El técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, ha hablado por primera vez después de más de dos meses de cuarentena. El francés lo ha hecho para los micrófonos de Real Madrid Televisión donde aseguró que sus jugadores se mantienen en un estado físico extraordinario a pesar del aislamiento. Nosotros hemos planificado un tipo de trabajo con los preparatorios físicos y yo creo que los jugadores estaban contentos también de poder por lo menos tener algo en casa. Hicieron el trabajo muy bien y por eso que a la vuelta se ha visto que estaban en forma y eso la verdad es que era muy importante. Sisu también se refirió al día a día en Valdebebas. Aseguró que de a poco se ha ido intensificando los trabajos por pequeños grupos. Además el francés aprovechó para mandar un pequeño recado a sus rivales como el Barça, que es líder de la liga española y también al Manchester City con quien deberá disputar el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. Zidane aseguró que intentarán ganar uno de los dos torneos que quedan ya que ese es el ADN del Real Madrid. Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo y yo lo veo bien. Los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tienen para aprovechar, disfrutar. Nos faltan 11 partidos. Nos vamos a preparar para terminar bien la temporada, fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, es darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club, intentar ganar cosas. Por otra parte el FC Barcelona sigue trabajando en la ciudad deportiva y podríamos decir que los culés van un pasito más adelante que sus rivales. Al haber empezado con 10 de anticipación la vuelta a los trabajos, la plantilla de Setién ya ha podido entrenarse en grupos mucho más grandes y hasta han podido realizar mini partidos. La seguridad es por supuesto en la ciudad deportiva del Barça son máximas. Después de cada entrenamiento se realizan protocolos estrictos de desinfección y el Barça por supuesto nos detalla a diario a través de videos de cómo se realizan estos procesos. Y hablando de entrenamientos, el brasileño Neymar Jr. no quiere estar fuera de forma a pesar de que la Liga 1 de Francia ha dado por terminada la competición. El brasileño sigue en su país donde se entrena a tope con preparadores físicos personales. El propio jugador ha sido el encargado de compartir cómo es su rutina diaria de ejercicios y la verdad es bastante fuerte. A pesar de la cuarentena a Neymar se lo ve en un estado físico tremendo. Recordemos que por ahora el brasileño tiene el futuro incierto, no tiene fecha para regresar a Francia debido a la incertidumbre de las competiciones. Por otra parte respecto a su futuro todavía no hay nada en concreto y tocará seguir esperando cualquier desenlace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!